¡Suscríbete! Yo de que estoy soltero, vamos a arrasar con todas No puede ser, pensé que ya se habrá ido para Tunes ¿Y esa quién es? No se da cuenta viejo, esa es mi ex Una hermosura, si es bienvenida Esa vieja es un peligro Si le compraba yo ropa, llega ella y la bota Si le compra un osito, ahí la coge conmigo No puedo salir de noche, porque me pincho el coche Y me escriben los vidrios, abrace por fantoche Estaba listo pa'l ruedo, me dejó bien rabón Si le hago la misma, me las deja hasta el pecho Y no me deje ver mi pez, que está temblando mi cuerpo Porque ahí viene sonriente, esa es mi ex nove imprudente A ver, a ver, qué pasa, no le de la estupidez Relájese, viejo Martínez, que usted ya no es un bebé Ay, no me vio, ahí viene, ahora si es que se armó esto, mijo Por favor tenga mi copa, mientras le rompo la boca Ahora si me desquito Pero hermano, ¿usted qué hizo? Él me enciendió el coche que me había dado José Ella me dañó en mí, yo me embalé esa noche Si le falto el respeto, después pierdo el control Si le robo las tangas, me acusa por arrecho Pero me jura todo bien Que no me queda ni tiempo Se le parece demente Esa es mi ex nove imprudente Ya va, en total son cien mil Uy, re caro Digo Talod, la voz del amor Ey Listen Le vendemos unos naves Ya cuánto Ahora que tengo tu atención ¿Qué tal esta corbata? Lo único que quiero ahora yo Es aquel que me ama ¡Qué rico! Suélteme el pantalón Ya lo dañó Que es de seda barata Lo único que quiero ahora yo Es aquel que me ama Es aquel que me ama Yo ya me voy de aquí ¿Qué creyó? Esta canción Ya se acabó Y sigo aquí Como un huevón Como un qué Huevón Huevón ¿Qué tal frikis de la internet? Yo soy Romo Yo soy David Y yo soy Nicolás Y nosotros somos Nizaca TV Esperamos les haya encantado esta parodia Agradecimientos para todos los que colaboraron Hicieron un aporte en esta producción Gracias a la actriz Leslie Gracias a Leonardo Gracias a Angélica Camacho Gracias a Oscar Parrado Para esta parodia Contamos con el apoyo Del Hotel Campesta El Campanario Donde grabamos la cena De la fiesta La verdad Es un hotel muy bonito Los invitamos para que Cuando vengan a Villa Vicencio Se hospeden acá A kilómetro 2 Vía Akatama Si quieren ver más información del hotel Métanse a www.hotelcampanario.com Y entonces ya saben Síganos en Facebook Como Nizaca TV En el Twitter Como Arroba Nizaca TV Y en Instagram También Aparecemos como Nizaca TV Entonces en todo Como Nizaca TV Le recomendamos Se unen a nuestra página En Facebook En Nizaca TV Porque allí Estaremos subiendo Todos los viernes Un pequeño video Estilo Vine Así que para que no se los pierdan Ya saben Nizaca TV Conectados Que se vienen más parodias Así que Veniente Todos los días Creando nuevo contenido Mejor quieren ver otro video Chucen por aquí O por acá Si quieren ver otra parodia nuestra Acá en la cara de Nicolás Si quieren ver un mejor video Que esta porquería Acá en esta cara Y bueno Les recomendamos Que tomen algo Porque estoy dando mucho calor Acá en los llanos Y nada Hasta luego Que se me enterren ¡Vamos! Gracias por ver el video.